De mañana Gracias Fulvio, gracias Amables Televidentes, ustedes siempre nosotros agradecidos por la sintonía y la atención a este su programa de mañana. Voy a tratar de utilizar mi tiempo para abordar varios temas. El primero es precisamente en razón de la lectura de la sentencia del juicio preliminar que se le llevó a los encartados Marlin y Marlon, en el caso Emelie. Y me voy a enfocar precisamente en advertir a la sociedad que debemos ir madurando y conociendo la fisonomía del Estado y en la parte que tiene que ver con la justicia. Obviamente que los actores y operadores del sistema de justicia tienen que cultivar y procurar verse cada vez más con seguridad en el ejercicio de sus funciones y devolverle sosiego y paz a la sociedad. Esa es una responsabilidad que recae, no solamente en los jueces, sino en los funcionarios de todo el ámbito de la judicatura y también de los abogados que participamos en dicha entidad, procurando llevar satisfacción y solución a las distintas situaciones o conflictos en las que nos involucramos. Ayer pudimos ver a una juez contestar como preámbulo a su decisión a una serie de conjeturas y malsanos juicios que estuvieron en manos o producidos por personas que a mi entender son personas sin juicio porque producir los comentarios y utilizar fotografías para denostar, acusar y hasta asegurar la pérdida de lo que sería la moral y honra de un juez. Pues no se le dio y se pudo comprobar y se reafirma lo que nosotros teníamos como conciencia y conocimiento de la calidad y honra de Isolina. Nunca lo hemos dudado, al por el contrario nos da la facilidad de también elevar una voz de reclamo firme en el respeto que se le debe a esta mujer madre y juez y que independientemente de lo que el proceso como se ataviaron intereses para desmeritar y debilitar un proceso que teniendo todos todos claro que es el sentir de la gran mayoría y de la totalidad del pueblo dominicano y sobre todo franco macorizano es de que este juicio llegue a las últimas consecuencias y que como dije al principio en un comentario del proceso penal se ha vencido la tercera etapa el ministerio público ha logrado insertar definitivamente en un proceso de fondo a estos encartados y que esperamos que tiene ahora para designar una fecha de conocer el juicio de fondo entre 15 a 45 días según indica la ley sea lo más pronto y que bueno que la magistrada tomara unos minutos para esclarecer o aclararle cual era el ámbito de su participación y era simplemente sujetarse a valorar la investigación las pruebas que a todas luz sabíamos merecía se le enviara a juicio de fondo a los encartados pues la sociedad tiene que entender que aparte de los ánimos y de las influencias no desmayar ni desbilitar su norte hacia lograr una verdadera sentencia una sentencia ejemplar a este caso y por lo que corresponde a los abogados que vimos ayer el desatino del defensor de Marlon pareciera que no va a ejercer más o se enfrentará a un juez o a otros jueces y se le tomará en cuenta la actitud irreverente e irresponsable con que se portó ayer frente a Isolina que de todas maneras ya se superaba por encima de todos esos comentarios y que han quedado atrás es deber nuestro como comunicador como abogado como ciudadano procurar que nuestros conciudadanos comprendan las líneas judiciales y que esos jueces tienen dignidad que esos jueces tienen honra y tienen intimidad y tienen familia por lo tanto exigirle que nos apeguemos más a fortalecer a la judicatura desde la sociedad y no a denigrarla porque es preocupante cuando se ven cosas o comentarios o en redes sociales sin ningún tipo de freno en hora buena la sociedad y la justicia están avanzando en otro orden debo tocar en lo municipal todo esto que hemos estado viviendo y posiblemente es normal en un momento de las grandes o de la tecnología y de la comunicación que se esté ajustando las carpetas sociales en las municipalidades san francisco de macorís ha estado enfrentada en sus dos órganos y presentan desavenencias en alcaldía y consejo de regidores y la sociedad como espectadora gracias por el cafecito a Tere mire hermano y te quería llevar al mío gracias Tere por el cafecito gracias Tere y decir que en estas desavenencias por criterios de la misma función o políticos se abren abismos en procura de soluciones perentorias de la municipalidad y que yo he advertido que se han debido de ocupar más de la función y de las necesidades y de la transparencia aquellos enfrentamientos estériles que hoy arrojan un saldo de los audios de las demandas de uno y de otro porque en principio Eric Teng se sintió timado se sintió por parte de Ibanot y ahora Ibanot le ha demandado por soborno por intento de soborno difamación e injuria y la municipalidad que es la institución que es la sociedad entonces entonces tiene las consecuencias y se alejan más las soluciones esperadas de un ejercicio municipal tendente al desarrollo de nuestro pueblo voy a hacer una pausa porque tengo a Joan ya directamente nuevamente estamos conectando en vivo y es por esto que debo de pedirles excusas de la interrupción pero es porque estamos llevando esta cobertura paso a paso desde la UAS en este programa de mañana buenos días adelante Joan adelante Joan Nicordero adelante buenos días muchísimas gracias buenos días Fulvio buenos días Francia y continuamos llevándoles a ustedes las principales incidencias de este proceso electoral que apenas inicia en el recinto San Francisco de Macorís en donde se elegirán las nuevas las nuevas autoridades de esta casa de estudios superiores a mi lado tengo a uno de los candidatos que en el día de hoy está optando por uno de los puestos de la dirección recinto San Francisco de Macorís buenos días muy buen día contento y complacido de que ya se estén iniciando los procesos para la elección de las 106 autoridades en toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo recordar profesor Peña el puesto a que está aspirando y cuáles innovaciones podría traer consigo su candidatura en mejora del recinto San Francisco de Macorís bueno en primer lugar somos la opción número uno acompañado del maestro Roberto Marte acompañado a la dirección general de la maestra Judith Martínez a la docente y un servidor Candelario Peña a la administrativa esos son los puestos a los que nosotros estamos es el equipo que está formando nuestra propuesta y dentro precisamente de nuestra propuesta hay una serie de aspectos administrativos como están la aumentar la capacitación el nivel de capacitación digamos educación continuada a todo el personal administrativo porque hay que mantener la calidad del personal y elevarla sobre todo la calidad del personal administrativo tenemos el gran compromiso del comedor universitario que es una gran estructura y que debemos a partir de que seamos instalados el próximo 16 del mes de julio nosotros pretendemos y hemos propuesto que ahí los alimentos sean procesados y administrados no solamente para los estudiantes sino también para los profesores y los servidores universitarios tenemos la finca también la finca debe estar integrada al comedor porque la finca un poquito más de 400 tareas podemos producir gran parte de los rubros con lo cual nos vamos a alimentar y con lo cual se van a preparar las comidas hay alrededor hay más de 5 mil estudiantes que tienen la tarjeta que da el ministerio de educación superior sin embargo un solo estudiante no puede comprar nada aquí en la universidad porque hace falta un verifón y unos trámites administrativos con el banco que regentea las tarjetas y nosotros proponemos que nuestra gestión ese verifón va a estar disponible para que más de 5 mil estudiantes que hoy tienen la tarjeta muchas de las cuales fueron gestionadas en nuestra cuando al paso nuestro por la dirección de bienestar estudiantil que puedan ellos utilizarla aquí en el comedor y los proyectos productivos como el economato por ejemplo los servidores universitarios de esta universidad no pueden tomar a crédito un producto en el economato sin embargo si vamos a Santo Domingo lo pueden tomar entonces haremos las gestiones para que inmediatamente asumamos el cargo un empleado pueda usar el economato usar los servicios del economato a crédito como también lo usa allá tenemos el compromiso de construir unas 3 aulas en la finca para insectarla con el sector agropecuario poder dar capacitaciones tanto a los estudiantes de agronomía como a todo el público general sobre todo a los campesinos y campesinas de la región ok muy buenas iniciativas queremos saber cómo se siente en torno a este proceso qué tan seguro de obtener el triunfo en esta contienda electoral bueno nosotros ayer visitamos precisamente un canal de televisión donde fuimos acompañados de parte de la gran cantidad de los profesores que nos están apoyando y nosotros estamos plenamente seguros de que hoy a partir de las 8 de la noche no solamente yo sino mi compañera Roberto Marte mi compañera Judith Martínez y por supuesto un servidor estaremos arrasando aquí en la universidad porque hemos hecho un trabajo hemos dejado un legado y el profesorado ve mucho el trabajo nosotros fuimos presidentes de la asociación de profesores durante 37 años hemos dado servicio en toda la región nordeste aunque no somos de aquí o no éramos de aquí porque soy también ya serie 56 y déjeme decirle que la aceptación a la propuesta al plan de trabajo que hemos hecho y a las candidaturas que hemos hecho nos marcan como preferido de modo que eso no tenemos ninguna duda y lo que estamos ahora es trabajando para que esa intención del voto que ha sido mayoritaria se manifieste en las urnas a partir de ya que ya se comenzó a votar aquí en el CURN por lo que estamos haciendo un llamado a todo el profesorado para que venga temprano a primera hora que aproveche que el sol no está picando mucho para que deposite su voto y luego esperemos el conteo el conteo será positivo y más que positivo beneficioso para la región para el estudiantado para toda la familia universitaria muchísimas gracias profesor nosotros como siempre continuaremos llevándole a ustedes las incidencias en este día de electoral del recinto San Francisco de Macorís en donde se elegirán las autoridades del recinto y a nivel nacional ya la rectoría y vice-rectoría invitamos a continuar con más de la programación de teleoperadora del nordeste Telenor una cobertura especial desde la UAS con relación a las votaciones y a elegir los que son los directores y también el rector de Santo Domingo en este caso San Francisco de Macorís el CURNE estará eligiendose el director o la directora porque hay cuatro candidatos Francis bien pues decía que lo municipal lo aspiramos lo que aspiramos es ver que la administración que corresponda no esta ni la que venga si tenga realizaciones y reducir en lo mínimo todo tipo de distracción de desavenencia y que sea de la parte organizacional o política pero llegar a lo personal está transitando por trayectos muy peligrosos que aspiramos tengan la sabiduría de afrontar pero el pueblo ha de exigir con firmeza que se cumpla con los procesos de transparencia con los procesos de inversión con el proceso de adecuación de esta administración a los estándares más modernos que el dinero que llega al pueblo sea verdaderamente bien distribuido en obras en servicios en ponderación de lo que es desarrollo sobre todo desarrollo tengo entendido que a raíz de la situación de los cementerios que no es nuevo ni es de esta administración exclusiva porque venimos arrastrando una complicada fórmula y manejo de los cementerios que dentro de las funciones propias de los ayuntamientos están los cementerios y que es una responsabilidad mayor cuando se trata de garantizar el descanso definitivo y eterno de nuestros seres queridos y que autoridad competente y que está compelida a ejercer la del mantenimiento conservación de esos campos santos y no lo haga está definitivamente transitando al fracaso vamos a permitir esta llamada buenos días buenos días buenos días buenos días muy bien gracias bien oye viendo yo eso doctor una competencia más que una lesión presidencial caramba si se está gastando dinero hoy se ha puesto dinero en esta guarda que apetecible se han puesto dios mío tanta hipocresía hay ahí fíjate y julio como este programa lo ven la gente del ayuntamiento la compañía que recoge la basura yo estoy echando un llamado estamos movilizándonos allá en campo fernández estamos hablando porque la basura nosotros se la vamos a llevar a la pista ellos se la vamos a sacar a la pista porque tenemos más de tres semanas que no pasan por campo fernández a recoger la basura de la pista se ven todos esos cubos llenos de basura y toda la basura que hay en las esquinas tiradas no hay forma de que pasen a recogerla antes nos daban dos días a la semana y tú sabías cuándo iban a pasar ahora cuándo pasan tú no sabes qué día ellos pasan a recogerla entonces vamos a ver si nosotros nos pongamos de acuerdo esta tardecita para en la noche tirarle toda la basura a la pista no regarla sino ponérsela en la orilla del contente bueno pues danos la oportunidad de que mediante este medio llamar la atención al departamento de ornato y limpieza del ayuntamiento que es el supervisor primario de la recogida de basura y los servicios que ofrece móvil soluciones para que el departamento haga la inspección haga el levantamiento y que móvil soluciones antes de finalizar la tarde haya resuelto esto y que no se tenga que hacer este tipo de protesta porque es la entrada de la ciudad y esperamos que no tengamos que recurrir a estos mecanismos pero obviamente reconocemos que están hastiados tres semanas sin recoger y se trata de una de las urbanizaciones más ordenadas y es el doctor que está hablando ahí una persona muy seria por eso tenemos Francis directamente desde el recinto de San Francisco de Macorís a Joanny Cordero nuevamente con más interacciones Telenor está llevando completamente todas las incidencias muy buenos días Joanny Cordero aún dando cobertura a este nos encontramos aún dando cobertura a este día en el que se llevará a cabo las elecciones que decidirán quienes serán las nuevas autoridades del recinto San Francisco de Macorís Roberto es uno de los candidatos a la dirección del recinto San Francisco de Macorís queremos saber de forma resumida cuáles son las expectativas para este día considera usted que está buen posicionado para ser el próximo director del recinto si nosotros le aseguramos a la familia universitaria a la comunidad franco-macorizana que en la noche de hoy el claustro elector de este recinto o a San Francisco nos va a elegir como el nuevo director general de esta institución académica va a elegir a la maestra Judith Martínez como su director académica y al maestro Candelario Peña como su director administrativo están acudiendo los maestros a votar de manera normal de manera tranquila de manera docente como tiene que ser entre académicos y mañana será la fiesta de la democracia Roberto para esas personas que han comentado que esta plancha sería una continuidad de la gestión actual ¿cuál es su respuesta? nosotros somos parte de la gestión y parte del fuerte nuestro es que vamos a seguir con las transformaciones y con el desarrollo de este recinto y que los maestros han sido sabios y son sabios y no van a retroceder vamos a seguir avanzando para que la currícula de aquí se le siga abriendo a la población para seguir fortaleciendo la institucionalidad y trabajar por el bienestar de la familia universitaria y del profesorado pero para convertir este recinto en una verdadera universidad regional vamos a fomentar la investigación la extensión vamos a seguir fortaleciendo y creciendo el posgrado para que las investigaciones académicas y las investigaciones científicas sean fundamentales para que la sociedad pueda tener la satisfacción con esta universidad que le prepare los talentos humanos que ella necesita para desarrollarse en este día para las elecciones que tengo entendido se van a elegir unos 106 funcionarios de la UAS a nivel nacional quienes están habilitados para votar sí sí Francis pregunta que necesitas a ver quienes están habilitados para votar en estas elecciones universitarias el claustro está constituido por 305 votantes 293 profesores y 12 estudiantes es decir que el que saque 153 votos estará eleito en la primera vuelta esa es la cantidad de claustro no todos los profesores que impartimos docencia aquí votan hay que tener ciertos requisitos y ciertas categorías por eso el claustro no es del tamaño que es la matrícula profesoral Francis Fulbi otra pregunta segunda vuelta a la percepción considera que a raíz de estas elecciones se ingrae a ver una segunda vuelta no, no hay segunda vuelta nosotros vamos a ganar cómodo en la primera vuelta bueno muchísimas gracias profesor continuamos llevándole a ustedes las principales incidencias y los candidatos de estas elecciones universitarias regresamos con ustedes Francis y Fulbi a los estudios muchas gracias Joanny por tu reporte desde la UAS bueno el profesor dice que no habrá segunda vuelta que ellos son los definitivos ganadores Francis se van a elegir 106 gracias Raquel por esta información que nos envía se van a elegir 106 funcionarios a nivel nacional en la UAS y esto implica rectores o rectoras vicerectores decanos vicedecanos directores de escuelas centros y recintos en el caso local hay 4 candidatos todos son varones aquí en San Francisco de Macorís y se van a elegir también subdirectores administrativos y académicos gracias Raquel que sé que debe estar muy ocupada en estos ministerios de comunicación en la UAS y que pronto estará con nosotros porque ya son unas vacaciones bien merecidas pero es gusto que ya venga con nosotros aunque ayer tuve la oportunidad de compartir en la cobertura especial del caso Emel y lectura de la sentencia del juicio preliminar pues mira Fulvio hablándoles de la importancia y responsabilidad que deben de tener los ayuntamientos según indica la ley respecto a los campos santos San Francisco de Macorís ha transitado por una serie de anomalías y de trasiego de recursos en esos cementerios apoderado por apoderándose individuos sin ningún tipo de arraigo y sin ningún tipo de vínculo con la administración y en cambio han negociado como si fueran tierras y terrenos de ellos está en el tapete y le estamos dando seguimiento que han sido llevados la documentación referente a registros de lo que es el Campo Santo Gesemaní y Las Mercedes a la fiscalía para la ponderación y evaluación ya que eso corresponde no solamente al ayuntamiento salud pública tiene que ver con los enterramientos la fiscalía tiene que ver también con el orden público pero hay que hacerle un pedido que se respete como he dicho el descanso definitivo de los seres queridos que están ahí no es posible que individuos desaprensivos estén profanando tumbas y sacando restos sin la debida indicación y autoridad que debe estar bajo el amparo y vigilancia responsabilidad del ayuntamiento eso es parte de la administración alcalde y es parte de su responsabilidad la sala tiene responsabilidad también que desde el 2011 quien les habla peleó discutió enfrentó a esas mafias con la indiferencia de la administración en ese momento del alcalde y así se lo dije en la sala y en su cara para que hoy todavía estemos arrastrando ese mal basta de tanta irresponsabilidad y que no se coja el pueblo de soquete y de pendejo y si no tiene voluntad para ejercer deje el cargo ya usted lo dijo el jueves pasado en su propio programa usted cree que eso es porquería pues eso es su responsabilidad y usted quiso estar ahí porque pidió voto hablemos claro y que se respete y se cumplan las normas municipales que esa es la responsabilidad suya y de todo el que está ahí bien muchas gracias Francis esto es de mañana manténgase ahí en breve volvemos con más contenido y y Gracias por ver el video.